Juntar 20.000 firmas es el camino que decidieron seguir actores vinculados al quehacer de la pesca artesanal en todo Chile para anular la ley de pesca, ya que consideran que esta impide que los chilenos tengamos variedades de especies marinas en nuestra mesa, a la vez que los pescadores no pueden progresar económicamente. La pesca artesanal ya está casi colapsada y esto se ha debido a las grandes capturas que tuvo el sector industrial donde no se tomaron las medidas. Y hoy en día, tú ves como estamos nosotros ya, tendríamos que salir grandes distancias afuera para poder tener algo de subsistencia, que ya en la orilla no hay nada. Toda la pesca que es repoblación del borde costero ya no lo hay. La situación que afecta a toda la pesca artesanal de Chile no pasa solamente por un permiso excesivo de captura a la gran industria del ramo, sino también por la manera en que el Parlamento aprobó dicha ley, que hasta el día de hoy se investiga, como la relación entre Corpesca y la exdiputada Marta Isassi, quien recibió 25 millones de pesos previa votación en la Cámara Baja. Que esta ley nació de una ley que a través de parlamentarios que obtuvieron recursos de parte de la industria ha aprobado en esta ley de pesca, que lo que ha traído consigo, que hoy día gran parte de los pescadores artesanales hoy día se encuentran cesantes. De hecho, una cosa bien reflejada, hoy día la ley dijo que teníamos que tener un seguro de vida, que lo publicitaron en un momento este año, pero el seguro de vida para qué, para que lo aseguremos por tres meses. En el mismo sentido, la intervención de los estudiantes de la UNAP y del diputado Hugo Gutiérrez muestran que el apoyo al movimiento para esta anulación es fuerte. La ley de pesca, también llamada ley longueira, ley maldita de la pesca, porque al final a través del cohecho, del soborno, de la corrupción parlamentaria, obtuvieron una legislación que le permitió a siete grupos empresariales, las famosas siete familias, adueñarse de toda la biomasa marina. Y creo que esa es una forma suprema de corruptela que hay que cuestionar duramente. Aunque por diferentes motivos. La posibilidad de que Chile realmente tenga la capacidad de decidir en las leyes que se promulgan y en definitiva en la capacidad de decisión y de una apertura democrática hacia las distintas conflictividades que hoy están. Así como hoy los pescadores dicen, nosotros queremos la anulación de pesca, porque en definitiva hay los cuartos de su trabajo y se hipoteca su condición laboral. De esta manera comenzó la campaña para poder obtener las firmas necesarias, las que serán el inicio de una lucha que pretende anular y no abolir dicha ley, ya que de la segunda manera habría que indemnizar a las siete familias que son dueñas del mar chileno por todo lo que perderían. En cambio, si se anula, no se le pagaría a nadie por el uso del mar de todos los chilenos.